Bueno, como tú sabes, el inicio fue el día 15 de julio, en lo que llevamos hasta el día de hoy, pues realmente sí es saldo blanco en lo que es la actividad marítima. Hemos tenido bastante demanda en este caso de salida de embarcaciones, hemos tenido más de 600 embarcaciones por día, sobre todo los sábados, domingos, fin de semana pasado, pero hasta ahorita no ha habido ninguna información de alguna colisión, de algún problema en el sector marítimo. Lógico, ha habido varios incidentes, como los que ha salido en la prensa, en este caso del conato de incendio, una embarcación ahí en el puerto de Yucalpete, que realmente fue un poquito de falta de pericia de la gente a bordo. Otro caso fue una embarcación menor que estaba pescando aquí al frente de lo que es la terminal, está cerca aquí de la cosa, igual se atoró su rampín al parecer, y con el motor, en vez de sacar el gran pin, lo que hicieron es hundir la embarcación. Son embarcaciones que se hunden pero no se van al fondo, quedan al ras de agua, al ras del mar. Otro, igual una falsa alarma que hubo por acá al frente de Chuburná, que al parecer alguien tiró ahí unas maderas y se hizo la investigación, pero no, todo en realidad son puros incidentes. Pero hasta ahorita yo lo único que te puedo decir es que sí, el saldo es blanco en lo que es el sector marítimo. Estamos permanente ahorita, la temporada que nos ordenan el operativo de verano es hasta el día 16 de agosto, pero así continuamos porque estamos también en el operativo de fenómenos hidrometeorológicos, que arrancó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Tenemos que estar muy alertas, sobre todo ahorita que entramos al mes de agosto, porque ya hay demasiadas turbonadas en el área, y hay que estar pendientes nada más, sobre todo a la escucha con los coletines meteorológicos, que estamos transmitiendo en la mañana y en la tarde por Radio Banda Lateral y por Radio VHF, sobre todo a nuestro sector marítimo, porque sí creemos que ya ahorita en este mes de agosto empieza un poquito más las cuestiones climatológicas adversas. ¿Recordar, Capitán, las medidas de seguridad básicas para la navegación, tanto de recreo como pesqueras? Bueno, las recomendaciones de navegación realmente son las mismas para todo tipo de navegación, en este caso puede ser de embarcación pesquera, puede ser de recreo deportiva, puede ser de cualquier tipo, pues primero que estén en comunicación permanente con la autoridad marítima, que escuchen los coletines meteorológicos, que lleven todo su equipo de seguridad, en este caso, pues Radio VHF, su chaleco y salvavidas, que lleven suficiente combustible, que lleven sobre todo el personal adecuado, que conduzca a la embarcación un patrón de costa, un patrón marinero, alguien que sepa de mar. Segundo, otro de los detalles muy primordiales en este tipo de navegación, es que estén pendientes en las salidas o entradas a los puertos, en este caso cuando vengan a salir, pues que vean las banderas que tenemos, tenemos un código de banderas, cuando vean la bandera roja no tienen por qué salir, es puerto cerrado. Y que estén en comunicación permanente con la autoridad, sobre todo igual cuando salen al área de pesca, nosotros no queremos saber dónde van a pescar o qué van a pescar, simplemente por qué área van a estar, para el caso necesario, pues poderlos apoyar en caso de alguna emergencia. Otro caso es, igual a la gente que sale con embarcaciones de recreo deportivas, pues que nos den la oportunidad de que salgan de día, de día y regresen de día, para en caso de alguna emergencia, pues tengamos el apoyo de la luz del sol todavía y localizarlos, porque ya de noche es un poquito más peligroso o ya no se ve mucho, a veces pues como se quedan sin motores, pues también se les apagan las luces, navegación o algo, es más difícil localizarlos. Entonces pues aquí la cuestión es tener la confianza en la autoridad y pues que se reporten antes de salir, que nos mantengan informados cuando están fuera o cuando tengan cualquier detalle o falla de algún equipo a bordo.